J.D., ¿a vos te ha pasado algo interesante, divertido, emocionante, digno de un cortometraje acá en el parque? Uy, Sammy, un montón de cosas. Si te empiezo a contar, no termino hoy. ¿Y no te gustaría que grabaran alguna? Claro, pero ¿cómo? ¿Quieres convertir tu historia en un cortometraje? Envíala a pasanparque.com Tenés tiempo hasta el 15 de mayo para enviar tu historia y así grabarla junto al cineasta Miguel Gómez. Así como lo escuchaste, el director de Italia 90 y Michael Jordan de Viaje Perdido. ¿Qué estás esperando? Ingresa a pasanparque.com para saber más sobre esta promoción. ¿Sabías que Rapunzel y Flynn, de enredados, aparecen en la coronación de Elsa Frozen? Hablando de Frozen, ¿sabías que esta historia está basada en un cuento de Hans Christian Andersen y se llama La Reina de las Nieves? La Alegría y Servimiento ¡Ay! ¡Ya, ya! ¿Cuándo viene tu mamá? ¡Ay, no sé! ¡No me contesta! Ya sé. Tengo una historia bonita. Había una vez, los zombies quisieron atacarnos. Venían a comernos a todos. Y entonces, los zombies... ¡Ay, quítate, JD! ¡Quítate! Había una vez, una princesa dulce e inteligente. ¡Adoraba leer! ¡Me encantaba! Bella, como su nombre lo indica, es una chica muy guapa que le encantaba leer. Devoraba los libros en segundos. Además, era buenísima para la música. Tocaba muchos instrumentos musicales. Bella era hija de un rico mercader. Ellos tenían muchísimo dinero. Como era muy ordenada, administraba las riquezas de su padre. Uy, ya se nos ha gastado un poco el dinero. Esas hermanas mías lo han gastado todo. Se han gastado mil monedas de oro en una prensa para pelo. Por eso yo no me gasto pero ni una moneda. No era vanidosa, materialista ni egoísta. Ella prefería la sencillez. Pero un día sucedió la tragedia. Su casa se quemó y con ella toda la riqueza que había. Afortunadamente, su padre, sus dos hermanas y ella lograron salir. ¡Ay, lo perdimos todo! Así Bella y su familia se mudaron a una humilde casa de campo. Bueno, por lo menos aquí hay aire fresco. Sus hermanas pasaban llorando todo el día, lamentándose la pérdida. En cambio, ella ayudaba en los quehaceres de la casa todo el día. No es que ella no estuviera triste, pero aceptó y enfrentó la difícil situación. Un día llegó un barco con mercancía para el padre de Bella. Otra vez volverían a hacer Rick West. Sus hermanas pedían regalos caros y joyas a su padre. Papi, tranquilo. Yo solo quiero una rosa. La mercancía nueva sirvió solo para pagar las deudas. ¡Oh, no! El padre de Bella sintió tanta tristeza que cuando se dio cuenta estaba perdido en el bosque. A lo lejos vio un enorme castillo. ¡Oh! Lo que no sabía es que en ese castillo vivía una bestia muy brava. Al ver un intruso en su castillo se enojó muchísimo. Serás costigado por entrar en mi castillo. Ahora deberás traerme a una de tus doncellas. ¿Qué es lo que quería esta bestia? Comérsela. No, jamás. Yo lo que quiero es compañía porque me siento muy solo. Tengo demasiado miedo. ¿Y si me come de verdad? Conforme pasaba el tiempo, Bella se dio cuenta que la bestia no era un ser aterrador. Era muy dulce, tierno y sensible. ¿Qué? La consentía y la complacía. ¿Qué haríamos? La bestia empezó a enamorarse de Bella. A través del espejo mágico, Bella vio que su padre estaba enfermo. Papi, resiste. Bella le pidió a la bestia que por favor la dejara ir a ver a su padre y le prometió volver. Así que se despidieron. Bella se ocupó de su padre. Pasó el tiempo y no se dio cuenta. ¡Ay no! Ya pasaron tres semanas. Le prometí a la bestia que regresaría. Debo irme. La bestia enfermó gravemente. Estaba demasiado triste. Extrañaba a Bella. ¡Ay no, bestia! Yo te quiero mucho. ¡Bestia! ¡Despertaste! Resulta que la bestia era un príncipe que estaba bajo un hechizo. Y aprendí que la belleza no se ve en el exterior, se ve en el interior. Así que no juzgues a las personas por su apariencia. ¿Ves? Con permiso, Sammy, que yo me hace una historia más chiva. Ay, perdón, pero mi historia estuvo súper chiva. Mejor que unos zombies que se la iban a comer. ¡Ay! ¡Ay, mentira, mentira, mentira! Tranquila, tranquila, tranquila. Porque te voy a contar una historia sobre una mujer con superpoderes. Todo empezó así. La Mujer Maravilla, como la conocemos, es la princesa Diana, de las Amazonas Inmortales de la mitología griega. ¡What! Pero, ¿cuál es la historia de esta superheroína? Para eso debemos ir a Isla Paraíso, lugar donde nació. Hipólita, la reina, moldeó a Arcilla hasta darle forma a una pequeña niña. La figura de Arcilla cobró vida. Y los dioses concedieron a Diana un regalo. Demeter le dio una fuerza sobrehumana. Atenea, sabiduría y coraje. Artemisa, empatía y comunicación con los animales. ¡Paparito! Afrodita, belleza y corazón amoroso. Estia, hermandad con el fuego. Y Hermes, velocidad y el poder de volar. Así creció la princesa Diana. Pero un extraño problema del mundo exterior le cambiaría la vida. A su madre se le encargó encontrar a la amazona más fuerte y ágil, para viajar a la tierra a luchar contra el mal. Para eso se organizó un torneo, en el que Diana quiso participar. Mami, porfa, 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 déjame participar en el torneo. No, la ganadora deberá irse de Isla Paraíso y renunciar a la belleza y eterna juventud. ¡Qué aburrido! No sé de qué me sirve la belleza y la eterna juventud, si no puedo ayudar a los demás. Ya sé, sí voy a participar en el torneo. ¿Ah? Diana se infiltró en la competencia y adivinen qué, ganó. Así, la amazona viaja a la tierra. ¡Wow! Con sus brazaletas mágicas, que son irrespetibles, se protege de las balas y proyectos. ¿Y para qué es eso, Diadema? Sirve como arma para cuando la arrojo a los malvados. ¿Quieres ver? No, gracias, ya entendí, mejor sigamos. Y por usar sus dones para el bien, con el tiempo Diana fue llamada la Mujer Maravilla. Y junto con la Liga de la Justicia, lograrán hacer del mundo un lugar mejor. Yo que la J.D. Esa sí era una buena historia. ¡Mírala! Se está quedando dormida. ¡Ay, qué lindo! Como yo. Ya quisiera. Muy aprenderemos más palabras en inglés, relacionadas con princesas y héroes. ¡Empecemos! Los papás de una princesa son el rey y la reina. Rey en inglés se dice king. Y reina queen. Princesa, princes. Y príncipe, prince. Todos ellos viven en casas grandes y lujosas. Los castillos, castles. Todos estos personajes lucen un accesorio muy especial en su cabeza. La corona, grown. A una princesa nunca le puede faltar un hada madrina, que le ayude en todos sus problemas. Fairy Godmother. Y todas tienen una varita mágica. Magic Wand. Los superhéroes siempre están ahí para hacer justicia. Y en inglés se dice superhero. Y todos ellos tienen un super traje. Supersuit. Los superhéroes son fuertes, strong. Y valientes, brave. Y todos ellos tienen poderes. Power. ¿Qué sería de un superhéroe sin un villano que hagas tragos por toda la ciudad? Villan. Lo cierto es que el superhéroe siempre gana. Win. Ahora solo queda poner en práctica todas estas nuevas palabras que aprendiste. Recordá, la clave es hablar. Speak. Bueno, ¿y qué vamos a hacer mientras duerme a tu hermanita? ¿Por qué más anda? Sí. Ando. Cuidado, mi hermanito se despierta. Si se despierta, de fijo la vamos a entretener con la historia de la sirenita. Además, él mostrará con nosotros. Un amiguito que quería aprender a cantar, pero no sabía cómo.